Diccionario. Arroba diccionario. Una artería es un vaso sanguíneo que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo. Las arterias tienen paredes gruesas y elásticas, lo que les permite soportar la alta presión con la que la sangre es bombeada por el corazón. Su función principal es suministrar oxígeno y nutrientes esenciales a los tejidos y órganos, asegurando su correcto funcionamiento. Entre las arterias más importantes se encuentran la aorta, que es la artería principal que sale del corazón, y las arterias coronarias, que suministran sangre al propio corazón.